Hola amigos, la cocina de Tony Mas les trae un nuevo video. Un minuto. En esta ocasión es un postre jugado delicioso. Me lo preparaban cuando niña mis abuelitas. Me encantaba y me sigue gustando muchísimo. Así que les voy a mostrar cuál es. Pai de guayaba y queso. Miren qué bello se ve. Huele delicioso. Si les gusta esta preparación les pido un dedito para arriba, lo compartan con sus amistades, se suscriban si no lo han hecho aún. Y ahora rapidito los voy a dejar con el paso a paso. Así que adelante video. Un molde para pai redondo de 9 pulgadas. Una caja de masa de pastel. Un queso crema. Una barra de pasta de guayaba. Un huevo. Desenrollar una de las masas del pastel. Colocarla en el molde y presionar contra la base y los lados. Pinchar generosamente con un tenedor los lados y la barra. Adicionar el queso. Colocar encima los pedazos de la pasta de guayaba. Barrizar con la clara de huevo los bordes de arriba. Tapar con la segunda masa de pastel. Usando los dedos pellizcar la corteza para crear un borde ondulado. Hacer unos cortes en la cubierta para que salga el vapor. Barnizar con la yema de huevo para que tome un color doradito. Espolvorear un poco de azúcar glas. Esto es opcional. Precalentar el horno a la temperatura que dice el video. Hornear hasta que esté doradito. Unos 15 o 20 minutos. Miren que delicioso se ve. ¡Wow! ¡Vamos a comerlo! ¡Vamos a comerlo! Bueno, ya terminé de hacer el postre. Así que ahora me corresponde probarlo a ver cómo quedó. Como ustedes pueden ver, el pie, miren la guayaba. Y debajo la capa de queso. Vamos a ver cómo está el sabor. ¡Vamos a comerlo! Está riquísimo. Me recuerda a que me preparaba mi abuelita. Les invito que si les gustó la preparación, le pongan un dedito para arriba y me acompañen en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a comerlo! ¡Alelelelelele!